Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Guije y les doy la bienvenida a este, su jardín de letras donde los diálogos se acercan, su canal. En esta ocasión traigo para ustedes la presentación de la décimo sexta entrega de la colección Mitos Nórdicos que RBA Editores México trae para nosotros. Como pueden observar el título de esta entrega es Thor y el robo del Jolnir. ¿Cómo les ha ido hasta el momento con esta historia de la mitología nórdica? ¿Ya están adaptados un poco a los personajes? ¿Ya tienen alguno de sus favoritos? Bueno pues ojalá y estén disfrutando mucho cada una de las entregas de esta colección y en algún momento me compartan cuál es su experiencia. Mientras los invito a que me acompañen a descubrir qué habrá al interior de esta nueva entrega. Bien pues por aquí dejen terminar de abrir la bolsita porque pues ya ha sido medio abierta lo cual pues no me agrada tanto pero pues bueno lo importante es que nuestra obra se mantiene bien intacta y podremos gozar de Thor y el robo del Jolnir. Así es como luce esta décimo sexta entrega que tiene en la parte central esta imagen la cual es semejante a un casco y bueno nosotros descubriremos realmente cuál es el valor de esta imagen y qué es lo que nos buscará representar a lo largo de los capítulos de esta nueva entrega. La colección en esta pasta dura con el color rojo y los motivos nórdicos nos recuerda en la parte inferior el símbolo de Thor con su Jolnir y que nos presenta también la continuación de la saga de Thor que hemos leído hasta este momento. En el lomo nosotros podemos encontrar una vez más a Jolnir nuestro título de esta ocasión y nos recuerda que hay participación de la editorial Gredos con esta bella colección. Ya en la parte trasera tenemos aquí una vez más el símbolo y destaca que esta es la quinta entrega de la saga de Thor. ¿Qué vamos a encontrar en esta entrega? Pues leamos esta parte juntos para aventurarnos e iniciar la lectura. Thor y el robo de Jolnir. Tras la descomunal pelea que Thor libró con el gigante Jolnir, el dios del trueno comprueba con estupor que Jolnir, su martillo mágico, ha desaparecido. La preocupación se extiende a todos los habitantes de Asgard que se preguntan por el paradero del arma tan extraordinaria y temen que haya caído en malas manos. Dichos temores son fundados pues el nuevo dueño del Jolnir es el gigante Trim que sólo está dispuesto a devolverlo a su legítimo propietario si se cumple una condición, casarse con Freya, la más hermosa de las diosas. ¿Cómo afrontará Thor las consecuencias de este chantaje? ¿Qué sorprendentes vicisitudes habrá de vivir para recuperar su martillo? ¿Se casará con Freya? ¿No lo hará? ¿Recuperará a Jolnir? No. Esto ya me intriga y quiero comenzar con esta lectura para descubrir qué hay en estos cinco capítulos de la colección. Mientras tanto los invito también a que descubramos el interior de nuestra obra. Como recuerdan siempre tenemos en las guardas nuestros motivos nórdicos, el título de nuestra obra Thor y el robo del Jolnir y la parte donde nos recuerda la saga de Thor en su quinta entrega, quinta parte. En la sección titulada Dramatis Personae encontraremos a los dioses Thor, Sif, Odín, Loki, Heimdall, Freya, a los humanos Tialfi y Rosva, Agroa y al gigante Trim. Y comenzamos así junto con el decorado de estas partes, de estas simbologías nórdicas del lado izquierdo, nuestro primer capítulo titulado Secretos de Asgard. Vemos la letra capital decorada con esa simbología que ya es muy característica y que recuerden que está en cada uno de nuestros capítulos. Vamos viendo poco a poco qué habrá. Tenemos nuestras características notas al pie que nos han especificado y aclarado muchas dudas acerca de la terminología utilizada en este libro y también los personajes y la cultura nórdica. Avancemos lentamente hasta encontrar nuestra primera imagen que ahora nos hace tardar y miren, tenemos aquí nuestra primera imagen. Recuerden que cada capítulo, casi cada capítulo está decorado con una imagen o más que decorado, tiene esta representación una escena importante dentro de nuestra entrega. Y en esta podemos ver aquí estos dos personajes. Uno que sostiene con una vara aquí, lo que parece ser el cráneo de algún carnero, por ejemplo, y también tiene con su mano derecha algo de donde sale una flama. Mientras Thor está recostado en su lecho, pero muy reflexivo, como ustedes pueden notar aquí en la imagen. Y tenemos una breve descripción al final o en la parte de abajo donde dice Una vez finalizado el ungüento, empapó en él un manojo de hierbas verdes y acto seguido lo acercó a una antorcha de la pared para prenderle fuego. ¿Quién es este personaje que prendió el fuego? Lo descubriremos poco a poco en nuestra lectura. Bien, y en esta ocasión quiero que nos detengamos un poco a ver pues las demás imágenes. Yo sé que en otras ocasiones no lo hemos hecho y muchos de ustedes me han dicho pero es que qué hay. Miren, aquí vamos a ver al menos otra imagen. Tenemos aquí esta presentación. Vean. Yo sé que quizá no se alcance a percibir tanto, pero tenemos esta imagen donde se nos presenta al gigante Trim con el martillo de Thor, con el Mjolnir. ¿Qué más habrá en estas imágenes? Veamos si encontramos alguna. No las veremos todas porque pues tienen que ustedes descubrir poco a poco lo que hay aquí una vez que tengan este libro en sus manos. Pero sí les presentaré algunas más. Miren, tenemos aquí otra escena representada donde se nos muestra a las Valkirias luchando del lado derecho con estos dos o con estos gigantes que están aquí en este lado izquierdo. ¿Por qué? Pues bueno, también lo descubriremos con nuestra lectura. Pero noten me gusta mucho cómo está la presentación de nuestros personajes cómo aquí destacan el movimiento con las Valkirias esta lucha y este pasaje o este momento emblemático dentro de alguno de nuestros capítulos. Avancemos un poco más veamos qué hay por aquí bueno, llegamos finalmente a nuestra parte esperada que es el mundo vikingo donde siempre descubrimos algo más acerca de la cultura nórdica que habrá en el mundo vikingo en esta ocasión nos hablará acerca de el matrimonio una alianza entre familias tendrá momentos en donde hablará acerca de el interés que se impone a los sentimientos la compra de la novia entonces podemos ver que también aquí se realizaba este acto una fiesta por todo lo alto que se realizaba ya cerrado el contrato matrimonial y aquí se detiene un momento para hablarnos acerca de el amor una pasión destructiva cómo consideraban el amor en esta cultura lo veremos aquí y detengámonos un momento aquí en esta imagen que recuerden que en esta sección siempre nos encontramos con elementos que hablan de la cultura y que también nos ejemplifican cómo es acercarnos a la visión del mundo nórdico aquí por ejemplo nos habla de que en la saga de Nial se encuentra un caso de amor a primera vista el de Gunnar por Halk un momento que evoca esta ilustración para la edición noruega de esta obra y aquí tenemos esta imagen donde se encuentran nuestros dos personajes que hablará acerca de ellos y la relación con el amor lo descubriremos en esta sección avanzamos un poco más y nos habla también de un contrato que se podía romper un poco acerca de la compatibilidad de los contrayentes dentro de este contrato del matrimonio y cómo destacaba su relación veamos aquí tenemos otra imagen donde se nos hablaba acerca de el asesinato del esposo cuando se rompía el matrimonio y parece que ya no hay más no pues llegamos así a nuestro índice donde tenemos los títulos secretos de Asgard en manos peligrosas la fragilidad del trueno la novia voraz y al final de la tormenta no descubrimos en esta ocasión la galería de ilustraciones déjenme ver antes de que terminemos nuestra revisión si se encuentra un poco más atrás yo creo que como la brincamos sin querer miren aquí está tenemos nuestra galería de ilustraciones para que puedan ver que nos encontramos aquí por ejemplo no vimos en esta ocasión la tercera y cuarta imágenes y aquí pues se nos dice cuáles tendremos las imágenes de la profetisa y la hechicera el gigante trim un dios guerrero encarnecido animales sagrados y guerreras indómitas así han titulado estas imágenes y bien ahora sí podemos llegar al final de nuestro libro donde encontramos toda la información que necesitamos para saber cómo se conforma esta colección llegamos a nuestras guardas y así concluimos nuestra experiencia con esta décimo sexta entrega que llega a nosotros bajo el título de Thor y el robo de Jolnir y hasta aquí llegamos con este video yo soy Jeremy y este es su jardín de letras donde los diálogos se acercan su canal nosotros nos veremos en algún otro video donde continuaremos hablando acerca de las demás entregas de esta colección por ahora nos quedamos con Thor y el robo de Jolnir ojalá y ustedes la disfruten mucho y me cuenten qué les ha parecido la saga de Thor hasta ahora hasta entonces disfruten de sus lecturas y cuídense mucho nos vemos adiós Chau